Ya pero pero ven conmigo Cuidame bien Que lo mío es serio Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a fumar Mientras te espero Voy a formar Un espacio mejor Rana, 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 rana Oh wey Rana, 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 rana Oh wey Voy a escribir Con nubes tu nombre Voy a soñar Con tu cara Voy a pedir Que nunca te vayas Quiero escuchar Más palabras de amor Rana, 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 rana Oh wey Oh wey Oh wey Oh wey Cuidame bien Que siempre me pierdo Quiero que estés Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a tomar Voy a tomar Tu mano en mi mano Voy a formar Un espacio mejor Rana, 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 rana Voy a tomar Rana, 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 rana Buen Oh wey Rana, 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 rana O wey Oh wey Rana, 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 rana Rana, rana, rana Que se escucha arriba, arriba. Run, 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 run away. Away. Run, 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 run away. Away.